Bueno, pues muy buenos días. Lo primero, muchísimas gracias a todos por estar ahí, por acompañarnos en este viaje. Y estamos en el centro de la madre, en directo, en Zoom. Quiero disculpar que no se pueda, pues hoy, ver en el Facebook Live, pero estamos aprendiendo como la vida, ¿no? Como profesor de aprendizaje y, bueno, lo seguimos aprendiendo. Hoy tenemos en este encuentro de meditación el honor, el privilegio de tener al Lama Trill con nosotras desde el centro de la madre. Y, bueno, pues simplemente el Lama Trill nos hablará con muy buenos días. Pedirte también disculpas. Buenos días. Mío y en nombre de María, aquí del centro de la madre. Muchísimas gracias por estar ahí, por dedicar tu tiempo. Un placer. Vamos a estar más o menos una hora hablando un poquito de la experiencia. Voy a contarles un poquito quién eres, que es poco lo que, para introducirte. Bueno, el Lama Trill tiene una extendida carrera de formación, hizo ingeniería técnica informática. Y luego, pues, escuchando, me imagino que ya nos contarán su voz interior. Es que hizo monje budista, ¿no? En este caso, lleva del linaje Sampa. Lleva más de 25 años de práctica y de compartir el camino de la meditación budista. Ha aprendido de diferentes maestros, tanto de la India como de Nepal como de España. Luego, a mí me gustaría que profundizaras, porque ahora es para que no sea denso. En su tarea y su trabajo, también está la traducción de libros budistas. También ha escrito varios libros, entre ellos es El Peregrino, ¿no? Que imagino que es una experiencia del camino de Santiago, ¿no? De su segundo viaje del camino de Santiago. Me hagas disculpar que te hable tú, como me dices. También la madre liberadora para la práctica de cara. Y los ciclos de la vida, alguno más como ir al refugio, perlas de sabiduría. Actualmente, pues, imparte y comparte las técnicas de meditación, de calma, de claridad mental y del ciclo vital. Bueno, pues, muchísimas gracias. Gracias, y te doy la palabra. Me gustaría, primero de todo, que nos dijeras qué es eso de ser lama, qué es un lama. Qué es un lama. Porque la verdad que este encuentro de claves para una vida plena, la gente sí nos ha preguntado qué es un lama. Qué es un sacerdote, qué es un obispo, qué es un budismo. Bueno, pues, toda mi gratitud y espero que nos desveles este enigma. Bueno, empezar por dar las gracias, por permitirme llegar a vuestra audiencia, ¿no? Y por invitarme y por esta oportunidad de difundir el dharma también, ¿no? ¿Qué es un lama? Bueno, podemos empezar por decir lo que no es. Por ejemplo, no es un sacerdote. No es un monje, necesariamente. Puede serlo o no, pero no tiene por qué serlo. Entonces, quizás una manera de entenderlo puede ser referirnos al significado de la palabra. Lama es algo específico del budismo tibetano y se compone de dos sílabas, la y ma. La significa excelente, algo muy bueno, ¿no? Y ma significa madre. Lama es la madre excelente. Es una buena madre. Una primera diferencia. Los sacerdotes son solo hombres. Y aquí hasta el nombre es femenino, ¿no? Y hace referencia a una cualidad específicamente femenina, como es la de ser madre. Para ser madre hace falta ser mujer, pero no basta con ser mujer para ser madre. En este sentido, una madre ordinaria es aquella mujer que da a luz. Y un lama es aquella persona, sea hombre o mujer, que da a luz, pero en el ámbito espiritual. ¿Y cuáles son los hijos o hijas que da a luz el lama? Pues son sus discípulos. Así que un lama es eso, una madre excelente, la mejor madre, podríamos decir. Una buena madre que ayuda a sus amigos a alcanzar esa luz, ¿no? Les da a luz. Es una buena expresión, además, ¿eh? Da a la luz. Mucho más significativa e inspiradora que no hablar de parto, no cosas por el estilo, ¿no? A mí me gusta mucho esa expresión. Así que básicamente es eso. Es una persona que tiene ya un cierto recorrido y que puede compartir ese recorrido con otras personas. Es una persona que a su vez, pues, van acercándose a la luz. Y es lama de quienes somos madre. De nuestros hijos, obviamente. Entonces, ¿quién nos llamó mamá a la madre de otro? Llamó mamá a mi madre. De manera que, ¿quién me llama lama? Pues mis discípulos, lógicamente. Para ellos soy como una madre espiritual, podríamos decirlo así, ¿no? Aunque al final se ha convertido como una especie de título y entonces se utiliza en ese sentido también, ¿no? Llamó, cualquiera te llama tal. Pero etimológicamente el significado es ese, ¿no? Son tus discípulos, tus estudiantes, tus alumnos, como queramos llamarlo, que te llaman madre. Ni padre, ni obispo, ni nada de eso. Madre. Bueno, pues, me complace, primero porque también es que se da la luz como madre y mamá de buena. Y me parece muy importante que, aunque seas un hombre, pues seas lama y transmitas esa sabiduría femenina de la madre buena. La madre que ayuda a dar a luz y a generar luz. Y, bueno, no es casualidad que este sitio, este lugar o este espacio tenga la energía de la madre. Que tenga esa, también, esa conexión. Entonces, bueno, me alegro profundamente y me imagino que las personas que nos escuchan, pues, también. Porque dicen que nada es casualidad, ¿no? O casualidad. Bueno, muchísimas gracias por contestar. Luego, hay otra pregunta que te quiero hacer o compartir. Pues, pasa bastante igual cuando hablamos del budismo, ¿no? Porque tu linaje es, o tu camino es búdico, ¿no? Perteneces al budismo. Y, ¿qué es el Buda? ¿Qué es esto? ¿Qué es el Buda? ¿Es Dios? Que esta confusión, o confusión, o que nos falta también luz sobre qué es esto del Buda? ¿Qué es el Buda? ¿Quién es el Buda? ¿O qué es el Buda? Si nos puedes, pues, iluminar. Bueno, en ese sentido, desde la humildad, que también hoy no se ve, pero está aquí, hemos puesto un Buda también, en honor a ti, y quizás ahora aprendamos en honor al Buda. Pues, muchas gracias. Gracias. Yo también tengo aquí, Budita con su vela, que me acompaña siempre, Buda. Empezamos por centrarnos precisamente en la base, ¿no? Y está muy bien que así sea. Buda no es un nombre. Esto es lo primero que... Entonces, no podemos bien bien decir quién es. Es como si dijéramos, ¿quién es la casa? Buda es un adjetivo, es un epíteto. Define una cualidad, no a alguien. Buda, en sánscrito, significa despierto. Y esto viene de que cuando el Buda histórico, Siddhartha, obtuvo el despertar, al principio no daba enseñanzas, consideraba que es que esto no lo van a entender, pensaba él, ¿no? ¿Cómo puedo compartir esta experiencia, no es? Y entonces simplemente recorría los caminos desde su experiencia. Y un día se cruzó con unos niños y vieron el semblante que tenía, esa energía que irradiaba. Y eso que tienen los niños, ¿no? Mira, este parece un ser despierto o algo así, ¿no? Y él les contestó, así es, y así me podéis llamarme, el que ha despertado, el despertar. Así que cuando decimos Buda, no nos estamos refiriendo a alguien, sino a una cualidad del despertar. Y eso es muy importante, porque visto así, podemos comprender fácilmente que no se trata de ningún Dios, sino se trata de una cualidad, la cualidad despierta, que habita en todos nosotros. Y que él logró despejar y en su inmensa generosidad y compasión nos dejó a lo largo de toda su vida un montón de miguitas de pan para que podamos seguir su camino. Y ahora, dos siglos y medio después, pues ahí siguen esas miguitas. Y está en nuestra mano poder seguir ese camino, que no es otro que el camino del despertar, la liberación, a veces se llama de iluminación, pero eso suscita muchas fantasías. Yo prefiero hablar de liberación o de despertar, que es una experiencia que nos resulta más familiar. Todos nos hemos sentido en algún momento liberados, más o menos, o despiertos, más o menos. Aquí estamos hablando de una libertad plena y un despertar pleno. Pero la idea del despertar y de la libertad pueden sernos más fáciles, más accesibles, que no hablar de iluminación, que suena como muy grande, muy lejano. Precisamente lo que el Buda nos enseñó es que ese camino, que él, que es un ser humano, ordinario, no es hijo de Dios ni nadie especial, era hijo de un rey, eso sí, pero no de un Dios. Y lo que hizo fue renunciar a todo ese patrimonio mundano que él heredaba, que era nada menos que un reino, y dedicarse a lo realmente importante, a la auténtica riqueza, que no es la del palacio, sino a la que habita en nuestros corazones. Despejar todos los obstáculos que nos impiden ser plenamente libres y despiertos y compartir su experiencia para que otros podamos seguir sus pasos y alcanzar esa misma experiencia de libertad plena y de pleno despertar. Eso es Buda. Así que no es un Dios, tampoco es una religión, en el sentido tradicional de la palabra, sí en el sentido etimológico de la palabra, porque religión significa volver a unir. Re es volver, ligare, unir. La religión es aquello que nos vuelve a unir. ¿Y con quién nos une? Con nuestra esencia profunda. En ese sentido, lo que el Buda nos enseña es una religión. Ahora, si entendemos por religión una institución religiosa, pues ya no tanto. Tiene aspectos religiosos el budismo, pero esencialmente no lo es. Y desde luego no hay esa figura de un Dios creador ni nada de eso. Es muy ilustrador lo que comentas y cómo vamos aterrizando, ¿no? Desde el Lama, el Buda, el despertar interior, ¿no? No es algo así que te iluminas, porque es como difícil cuando tú sientes que tienes que hacer el camino de Buda e iluminarte. También es como que te sientes muy pequeño. Pero tú sí puedes despertar en esta vida, porque creo que en este momento, ¿no? Es una llamada a despertar. Que esto en sí ya sería como un encuentro, ¿no? Que significa despertar. Pero vamos avanzando. Yo, pues, si te parece, si me lo permites, dentro de ese Buda o el budismo, es muy importante, ¿qué significa esto de pertenecer a un linaje, no? En este caso, tú perteneces, tú te has formado en el linaje Sampa. También me gustaría que nos ofrecieras unas pinceladas de esto, dentro del Buda, el budismo, la formación o el maestro, ¿no? El linaje que representa para seguir un poquito avanzando luego a la comunidad, a la Sangha. Entonces, si nos puedes compartir. Con mucho gusto. Bueno, primero, el término budismo. Un poco en la línea de lo que decíamos de Buda, ¿no? Yo no suelo utilizar esa expresión budista. Porque ismo es una parte. Es, digamos, es como... Indica una separación. Si yo soy budista, no soy otra cosa. Es como partidismo, ¿no? Soy de parte. Y lo que el Buda enseñó es que tenemos que superar esas ideas de división y de separación y ir tomando poco a poco conciencia, de un modo experiencial, directo, de nuestra naturaleza profunda, que es esencialmente la misma en todos los seres vivos. De manera que, contrariamente a otros planteamientos más religiosos en ese sentido, que pretenden estar en posesión de la verdad y que son la parte que tiene razón y la verdad, y las otras partes a las que poco a poco habrá que ir enseñándoles, pobrecitos, pues esa no es la perspectiva del Buda, ¿no? Entonces, prefiero hablar del camino búdico. Es decir, del camino que el Buda, el despierto, nos enseña. Y también el camino del despertar, porque el Buda tiene esos dos sentidos, el despertar y el despierto. Una vez que lo digamos como lo digamos, sigue funcionando. Ese es un matiz que quería en relación a budismo, ¿no? Y en cuanto al linaje, pues bueno, es muy importante. Es realmente muy importante esta cuestión del linaje. El Buda vivió hace 2.600 años, en números redondos, algo más de 2.600 años. Y enseñó un camino hacia la plenitud de la libertad y del despertar. Eso se ha escrito, han quedado reflejados unos escritos que han llegado hasta nosotros. Pero si algo caracteriza la enseñanza del Buda, es que lo importante es la experiencia. De hecho, esa es otra cuestión muy importante tener en cuenta, es que este no es un camino de creencia. Sino un camino de experiencia. Es decir, que nos invita y nos da las herramientas para que nosotros vayamos pudiendo tener la experiencia directa de lo que se nos señala. Entonces, no solamente no hay creencia alguna, ni mucho menos ninguna clase de dogma, sino que al contrario, el Buda insistió mucho en su vida en que se cuestionaran sus propias enseñanzas. Que no las creamos, sino que las comprobemos y creamos nuestra experiencia. No lo que nos dicen. No porque nos lo diga alguien muy famoso, o que tiene muchos seguidores, o lo que sea. Sino, tengamos la experiencia directa y eso es lo que nos va a valer. Y eso es lo que nos va a dar la certeza también. Cuando hemos leído una cosa, podemos también leer la contraria. Y al final surge la duda. Pero cuando tienes la experiencia de algo, sabes que eso es así, ya hay una certeza. Pues lo has experimentado. Entonces es un camino de experiencia, no es un camino de creencia. Y en ese sentido, no es muy útil la letra, el papel escrito, si no va acompañado de alguien que tenga la experiencia. Porque lo que se transmite es la experiencia. Es como una llama. Como decía San Juan, una llama de amor viva. Una llama de amor viva. Pero para eso tiene que estar viviendo. No ser una letra muerta sobre un papel. ¿Y cómo llega esa llama de amor viva hasta nosotros? De generación en generación, transmitida por seres que han dedicado sus vidas a transmitir esa llama. Es decir, a ser esa llama para poderla transmitir. Eso es el linaje, ¿no? Y eso es lo que hace extraordinariamente importante. Porque es el camino de transmisión de esa experiencia viva. Ininterrumpidamente desde el Buda histórico, desde Sakyamuni, el príncipe de los Sakyas, hasta hoy en día. Y eso hace que sea muy importante. Por eso los tibetanos insisten tanto en la importancia de que sea un linaje auténtico. Es decir, que verdaderamente haya esa llama de experiencia viva todavía, ardiendo, y que sea ininterrumpido. Es decir, porque si se apaga la llama, pues puedes encenderla por droga. Pero ya es un poco esa idea, un poco conceptual si queremos, de que es la misma llama. Sí, bueno, me llega por lo que dices. Aquí hay un árbol con raíces, como un árbol transgeneracional, como cada linaje, cada familia transmite de generación en generación. No sé si es un símil, me atrevo, pero bueno, me ha llegado así. A mí, de sus valores, su esencia. A través de la experiencia, claro, aquí es mucho más profundo lo que cuentas, pero bueno, por el símil de este árbol con raíces y con ramas, porque es la misma fuente, la raíz, pero hay diferentes ramas. Entiendo que hay diferentes linajes también. Es decir, que hay una transmisión de sabiduría, pero que hay como concepciones, como este árbol, ¿no?, de ramas diferentes, pero la fuente es la misma. Sí, sí, efectivamente es así. Pero en todo caso es ininterrumpidamente, desde la raíz hasta la flor, ¿no?, de cada rama, pero que hay ahí esa conexión. Sí, es otra manera, otro símil que nos puede servir para explicar un poco eso. Pero en el caso del árbol hay una continuidad material, ¿no? Es algo que está ahí. Se utiliza mucho el símil de la llama porque, aunque es la misma, es diferente y es algo vivo en sí mismo, ¿no? Y se traslada de una vela a otra. Digamos, con una vela uno puede encender otra vela. La vela que lo enciende no brilla menos. No pierde nada. Pero ya tenemos dos luces. Ya tenemos dos fuegos que arden, ¿no? Es un poco esa transmisión inmaterial y viva de la experiencia. Y eso lo refleja muy bien ese símil de la vela y de la llama. A mí me gusta mucho expresar eso. No, es muy... Es muy... Una metáfora muy visible. Y sí, que de una luz parten muchas velas, ¿no? Que es lo importante, ¿no? Que seamos más fuerecitos, velitas. Al final que seamos... Cuantos más luces, mejor, ¿no? Claro. Eso sería... Bueno. Bueno, pues seguimos avanzando en este camino. Me gustaría que nos contaras un poquito qué es esto de la sanga, la comunidad, qué importancia tiene para ese camino búdico, ¿no? Porque la sanga o la comunidad, que también se habla mucho ahora en todos los medios, ¿no? Aquí en un lenguaje más coloquial hablamos de la tribu, pero no sé si tiene nada que ver. Y bueno, pues con mi humildad también te lanzo esta pregunta. Pues te agradezco. Tanto la pregunta como la humildad, ¿no? Es una cualidad muy importante, la humildad. Muy, muy, muy importante. Y muy significativa. Sin humildad es muy difícil que crezcan las demás virtudes. Es básico. Y en ese sentido está bien. Lo cual simplemente señala que somos conscientes de que tenemos todavía camino por delante, que aún podemos aprender más cosas. Pero no significa que no sea valioso lo que ya tenemos. La humildad no implica un sentimiento de pobreza, una falta de autoestima, sino es un acto de sabiduría, de reconocer lo que podemos todavía crecer y perfeccionar y madurar, ¿no? Así que entendido en ese sentido es una cualidad fundamental, muy, muy importante. Me planteabas la cuestión de la sanga, de la comunidad. Hay tres cosas que el Buda señalaba como joyas. Joyas en el sentido de algo precioso. No solo por su belleza, sino sobre todo por su valía. Por lo importante que es, ¿no? Y esas tres cosas que conocemos como las tres joyas son Buda, Dharma y Sanga. Buda, no como ya lo hemos dicho antes, no es alguien, no se refería a sí mismo, por supuesto, ni a ningún dios al que tuviéramos que adorar. Buda es el despertar. Por lo tanto, es la cualidad que es innata, que está en nosotros y a la que tenemos que despertar. Despejar también los obstáculos que le impiden manifestarse. Entonces, esa cualidad innata que ya hay en todos los seres es una de las joyas. Es maravilloso. Esa cualidad que tenemos es realmente extraordinaria. El Dharma es el camino que nos permite acceder a esa plenitud, a esa libertad, a ese despertar. Son las herramientas, las miguitas a lo largo del camino que nos permiten llegar hasta él. Y la Sanga son los compañeros de viaje. Son la gente con la que hacemos el recorrido, ¿no? Y ahí a veces se hace una doble distinción. A veces en los textos tradicionales hablan de la noble Sanga y de la Sanga común o algo así, ¿no? Bueno, no sé muy bien si procede a hacer este tipo de distinciones, porque por una parte se refieren, digamos, a los grandes maestros, que son como guías, que hacen el camino con nosotros, pero están un poco por delante, ¿no? Están como que ya conocen el camino. Y en ese sentido, pues, si es un buen guía que conoce bien el camino, el camino es más valioso que otro compañero que está a mi lado y que está tan perdido como yo. Pero en última instancia lo que el Buda enseñó es que la esencia de todos nosotros es la plenitud y por lo tanto no hay necesidad de hacer distinciones. ¿Quién sabe quién está delante y quién no, no? Así que por eso se habla de Sanga en general. Y la Sanga es eso, son los compañeros que... Los peregrinos que andan el camino con nosotros, ¿no? Que hacen ese camino hacia el despertar. Y son muy importantes, porque nos ayudan a recorrer el camino. Es decir, que ahí hay tres cosas que son tres joyas fundamentales, que son los compañeros que nos arropan, que nos guían, que nos acompañan en ese camino, que es más fácil que si lo tuviéramos que hacer solos y sin guía. Por lo tanto, eso es muy importante. El camino mismo es muy importante, porque es un camino cierto hacia el despertar y finalmente es el objetivo último de todo esto, que es el propio despertar, nuestra plenitud de libertad y de gozo. Qué interesante. Claro, esto es como que se van abriendo ventanas, ¿no? Pero bueno, hoy no podemos con todo, ¿no? Hoy quiere decir que cada ensí desde el Buda, el Dharma, el camino, la Sanga... Si te parece, vamos a ir centrando más en el objeto, que es la Escuela de Meditación y Vida, ¿no? Y luego también una pequeña práctica cotidiana de cómo llevar toda esta experiencia, ¿no? Cómo llevarla a la práctica, que no se quede en las ramas, en algo muy intelectual, sino que cada persona que nos escuche a que pueda llevarlo como un tesoro a su vida. Entonces, esta Escuela de Meditación y Vida, ¿en qué consiste? O sea, la práctica de meditación, ¿desde qué experiencia parte o cómo las contemplas? Bueno, ¿qué es? Porque como hemos dicho al principio, meditar, hay muchos tipos de meditaciones, hay muchas técnicas, hay mindfulness, hay meditación seme, meditación adveita, meditación... Bueno, pues, ¿en qué se aterriza esta Escuela y su práctica? No sé si es muy general la pregunta, pero... Es grande, es muy amplia, pero bueno, vamos a intentar centrarnos un poco, ¿no? Mira, hay una cosa que es muy interesante desde mi punto de vista, lo que has dicho. Hay muchas clases de meditación, me parece que lo has dicho así, ¿no? Hay meditación tal y meditación cual y esto y lo otro, ¿no? Y ciertamente sí, yo podría expresar en otros términos, hay muchas ofertas. Y lo digo con toda la intencionalidad del término, hay muchas ofertas. Muchas técnicas que se ofertan, que se plantean. Entonces, vamos a ver, esto que se ha traducido como meditación y que al final ha dado lugar a un montón de ofertas, de planteamientos, desde distintas perspectivas, realmente en origen, ¿a qué se refiere? Entonces, una vez más, podemos echar mano de la etimología de la palabra. En tibetano, eso que se ha traducido por meditación se llama goma. ¿Y qué significa eso? Significa asimilar. Es decir, adquirir familiaridad, pero más allá del conocimiento, sino asimilarlo. No tiene nada que ver con una reflexión sesuda sobre un concepto o con estar relajadito o nada de eso. ¿Y con qué vamos adquiriendo familiaridad? ¿Cuál es la experiencia que vamos asimilando? Pues, es el despertar, es la plenitud hacia eso. Entonces, hay múltiples herramientas que se utilizan en ese camino hacia el despertar. De manera que no podemos hablar de una determinada técnica solo, ¿no? En algunos casos, una técnica u otra se ha popularizado en Occidente, se le ha puesto un nombre, inglés, a veces, pues porque los ingleses son los que lo llevan todo en este caso, ¿no? Y además se les da muy bien el marketing, y entonces, pues, todo eso lo ha popularizado mucho. Pero estamos hablando de una de las técnicas. Por ejemplo, la que tú has citado, mindfulness, que es un calma mental. En este camino que nos proponemos en la escuela de meditación, que es lo que el Buda enseñó, ni más ni menos, se plantean tres etapas, básicamente. Una primera etapa de calma, una etapa posterior que es la visión, y una tercera, que es la asimilación, la experiencia, la plenitud. Como ves, la calma no es todo el proceso, es la primera de las etapas. Pero es que en esa misma etapa, y hay unas imágenes muy interesantes que lo definen, a su vez hay nueve fases. Y a lo largo de esas fases, y de ese camino para lograr un estado de auténtica calma, profunda, no puntual, no dependiente, no voy a un sitio donde alguien con una música inspiradora me ayuda a relajarme, incluso a dormirme si es necesario, y salgo de ahí, pues, contento, ¿no? No es eso. No es eso. La calma es un medio. Y para eso, según cuál sea el grado de profundidad de la calma que se va sentando en mí, de un modo no dependiente, no es que voy a una sesión donde me hacen algo que me lleva a estar temporalmente en una situación de calma y después vuelvo para que me vuelvan otra vez a llevar a esa situación, sino que sea un estado que va calando en mí, ¿no? Estar en calma. Y estar en calma es como estar en paz, ¿no? Donde más se demuestra es cuando hay una guerra, ¿no? Es decir, cuando tú estás en una situación de vacaciones en la playa, estar en calma, pues, digamos que es lo suyo, ¿no? Pero cuando estás en medio de un conflicto laboral, con dificultades, con estrés, con no sé qué, entonces no es tan habitual que uno esté en calma. ¿Cómo puede uno estar en calma en esa situación? Porque la calma se ha ido asentando en uno. No puede decir, espere usted, jefe, que este conflicto lo vamos a arreglar. Voy a ver a mi amigo que me va a poner una música y no sé qué, me voy a calmar y entonces volveré otra vez y abordaremos esa situación. Claro, en ese proceso de la calma, según el grado en que estemos, necesitaremos distintas herramientas. Y esas herramientas están. Están disponibles. Pero no son lo importante. Lo importante es el camino. Entonces, nosotros en la escuela lo que planteamos es eso. Por eso se habla de escuela de meditación y de vida. Meditación porque hay que usar los términos que ya se conocen y se habla de eso. Y aunque nosotros ya tenemos claro a qué nos referimos, es decir, no es una técnica, sino un proceso de asimilación. De hecho, de hecho, jhana, que es el nombre de nuestra comunidad, describe los estados de meditación, de plenitud en la calma. Entonces, en la escuela lo que hacemos es eso, recorrer ese camino en base a las distintas herramientas, tanto en la etapa de calma, como en la etapa de visión, como en la etapa de asimilación, cada una de ellas tiene sus herramientas en función de nuestro grado de madurez. Enseñamos todo eso a recorrer el camino y eso en sí mismo es también una escuela de vida. Por eso hablamos de escuela de meditación y de vida. Aprender a vivir. Feliz. La propia experiencia de la calma, dependiendo del proceso individual, hay también un aprendizaje en grupo, en ese sentido, porque sí que hacéis retiros, seminarios, o sea que para poder poner en práctica, bueno, si quieres compartir también, cómo se traduce, es decir, si hay alguien que nos está escuchando y dice, oye, pues yo quiero profundizar en este tipo de asimilación, para ello entrar en calma y hoy en día, bueno, pues más que nunca es necesaria, imagino, esa calma, ¿no?, porque cuando está todo, todo patas arriba, todo lo conocido, está, ¿no?, no solamente esa guerra y otras guerras, sino nuestra, nuestra cantidad de producción de pensamientos, nuestra propia intranquilidad, que no hay que irse muy afuera, sino que tenemos nuestra propia guerra interior y apelar a la calma es, bueno, pues como una herramienta imprescindible para poder vivir en esta, en esta tormenta. pero si alguien quisiera participar o, bueno, que tenéis, hacéis retiros, nos puedes contar un poquito más en qué se traduce para toda la gente que nos está escuchando, que nos va a escuchar, como puede contactar también con, en este caso, con la comunidad, con la escuela. Pues tenemos una página web que puede ser una vía de contacto muy inmediata y además donde hay mucha información que se llama educaciónesencial.org todo junto, educaciónesencial, sin acento, educaciónesencial.org y ahí hay todo tipo de información, hay la posibilidad de contactar y conocer nuestro planteamiento y, bueno, y establecer esa comunicación más directa que hiciera falta. ¿Cómo lo planteamos? Nosotros seguimos, bueno, somos un linaje, pertenecemos a un linaje, ¿no? Y por lo tanto, pues esto es una facilidad porque ha habido quienes ya lo han trabajado antes que nosotros y concretamente en este caso, yo me remito a mi Lama Raíz, a mi maestro Boka Rinpoche que durante 30 años estuvo haciendo seminarios específicamente pensados para occidentales. muchas de estas técnicas, mira, tú, por ejemplo, ahí detrás tuyo veo ese árbol al que te referías y detrás mío pues veis que también tengo una imagen pero que es una imagen tradicional, es Samantabhadra con consorte en este caso. Claro, este tipo de imaginaría resulta familiar en Oriente. Hace 2.600 años en Oriente o hace 1.500 años en Tíbet pues este tipo de imágenes podrían resultarles significativas pero a lo mejor a nuestros amigos que estén escuchándonos o viendo esto más adelante pues a lo mejor no les dice mucho. No resulta tan evidente como un tibetano por ejemplo. Entonces Bokar Rinpoche lo que hizo es que era la esencia y hacer accesible aquello que este símbolo representa para un occidental del siglo XXI que lógicamente no es un nómada tibetano del siglo IX por ejemplo del siglo VIII cuando llegó Guru Rinpoche al Tíbet y eso es algo maravilloso que siempre les estaremos agradecidos o deberíamos estarle agradecidos a estos seres tan extraordinarios. Entonces durante 30 años hizo ese trabajo unos seminarios específicos para occidentales a lo largo de ese tiempo se fue puliendo una metodología de transmitir el camino completo pero no para un monje tibetano de hace mil años ni siquiera para un monje tibetano de hoy sino para un laico occidental del siglo XXI que nuestras condiciones materiales son muy distintas nuestro contexto cultural es muy distinto nuestros símbolos que nos son familiares son muy diferentes entonces eso es lo que me transmite esa es la llama de amor viva que Bokar Rinpoche transmite y que yo intento que no se apague proteger esa llamita para que siga brillando y a ver si prende en nosotros empezando por mí y básicamente esa es la tarea que hacemos seguir esas pautas que como te decía antes está planteado en tres etapas lo primero es la calma porque necesitamos sin calma no hay nada que hacer si realmente estamos atropellados interiormente mentalmente me ha gustado mucho lo que decías antes de en relación a todos estos conflictos que ahora bueno ahora se habla mucho de la guerra en Europa y como tú señalabas no se habla tanto de las otras muchas guerras que ininterrumpidamente asesinan a lo ancho y largo del planeta eso causa mucho daño pero eso es un enemigo un daño exterior que es resultado no es consecuencia de que somos esclavos de nuestro verdadero enemigo que es interior seres que no son libres por eso aspiramos a la libertad a la plenitud de la libertad no son libres porque son esclavos de de sus de todos sus venenos mentales interiores la arrogancia el orgullo el afán de protagonismo de poder de todo los tibetanos que lo clasifican todo tienen una lista de 51 factores mentales perturbadores pero podrían ser aún muchos más son infinitos esos son los los verdaderos enemigos la causa fundamental raíz de todos los problemas exteriores está dentro dentro de cada uno de nosotros afortunadamente porque si está en mí también está en mí la posibilidad la oportunidad de trabajarme de liberarme porque está en mí precisamente porque está en mí y ese es el propósito hacer ese trabajo de autoliberación que el Buda nos propone alcanzar ese estado de Buda ese despertar esa plenitud y eso es lo que proponemos siguiendo la metodología que Boca Rinpoche fue puliendo a lo largo de 30 años con occidentales de todo el mundo pero fundamentalmente mucho con los europeos también en América también en Asia en fin los seminarios se dieron un poco por todas partes pero yo participé concretamente en seminarios que se hicieron en India y también en Europa con europeos y es una metodología muy pensada para que un laico es decir no un monje ni una persona sino uno cualquiera como cualquiera de nosotros pueda recorrerlo y pueda recorrerlo hasta sus últimas consecuencias hasta la penitud del despertar manejando cosas que son significativas para alguien que se mueve en los parámetros culturales y materiales de un europeo del siglo XXI que son completamente distintos entonces aunque fieles a la fuente porque para eso tenemos todavía la referencia original pero yendo más allá los símbolos que empleamos en nuestra práctica son símbolos que son muy fáciles de entender no esa simbología tan tan vistosa y tan bonita por otra parte pero que no nos dice gran cosa entonces no es muy en ese sentido pues Boca en Poche intento superarlo mejorarlo hacerlo más accesible para nosotros y eso sería así que a través de la página web pueden contactar y lo que lo que planteamos son primero jornadas de práctica el tercer domingo de cada mes hacemos un encuentro que últimamente lo hacíamos virtualmente por el tema de la pandemia y eso y cada vez intentamos que se vuelva a ser presencial pero sin perder la técnica la facilidad que nos da estas técnicas del siglo XXI que permiten que gente de América Latina o de otros países también puedan participar ¿no? no podrían desplazarse cada mes para poder participar en estos actos y luego cada tres meses coincidiendo con las estaciones del año pues hacemos un pequeño retiro de fin de semana donde ya también presencialmente pero también virtualmente pues podemos profundizar un poquito más un día al mes luego un fin de semana cada trimestre y una vez al año hacemos un retiro ya más largo a fin de año un retiro de invierno donde nos recogemos aprovechando que la estación invita al recogimiento ¿no? en invierno pues también nos recogemos un poquito más largo de una semana en fin depende de un año o otro las fechas esa es la propuesta pero lo importante más allá de eso es el trabajo personal nadie va a venir a liberarnos tenemos que hacer el trabajo nosotros mismos siento decirlo así pero es lo que hay esa es como la mala noticia ¿no? que nos toca la buena noticia bueno recojo todo lo que dices y me como que me llega mucho que el enemigo está dentro entre comillas pero también está el antídoto ¿no? también está la solución entonces no solo nos hace más responsables sino que toda esa incertidumbre yo creo que al tener herramientas en nuestras manos siempre con con aliados ¿no? en este camino hay que buscar aliados pues me parece como muy importante lo que has dicho ¿no? para porque siempre hablamos del otro el enemigo es el otro y es cierto que la la pura experiencia o no veo que mi enemiga soy yo es decir la que tiene miedo la que sufre la que vive y si yo no no intento estar mínimamente en calma incluso hoy ¿no? con lo que pues con los nervios con lo que suponía también tenerte aquí y tener también valorada esa sabiduría ¿no? que bueno que me parece importante como que que podamos ir centrando a esto de que puedo hacer yo en mi vida no, no, no el otro tiene que cambiar yo también soy el otro ¿no? pues bueno y bueno ojalá en algún momento en este centro en el centro de la madre podamos tener la oportunidad de tener estas enseñanzas esta práctica esta experiencia de poder ofrecer ¿no? como 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 la experiencia de lo que hoy estamos hablando que se traduzca a una práctica vivencial y bueno pues ese es mi como mi deseo semilla también y bueno ya iremos viendo hoy hemos propuesto como si podías o podemos hacer como una práctica para ir para ir cerrando la este encuentro este segundo encuentro hoy es luna creciente todos los encuentros los vamos a hacer cada segundo en mes luna creciente no sé por qué ha coincidido así por algo será es muy auspicioso es muy auspicioso de hecho se procura en este contexto ¿no? de las enseñanzas búdicas los ciclos lunares se tienen muy en cuenta y las fases de luna creciente se consideran auspiciosas y las de luna menguante pues no tanto entonces bueno está todo como muy ligado con el ciclo lunar se utiliza mucho el ciclo lunar en general hasta tal punto que el calendario oriental tanto el chino como el tibetano son calendarios lunares la luna influye mucho más en nosotros que el sol está más cerca por otra parte es lógico también pero es capaz de subir y bajar los mares cosa que el sol no puede hacer tiene una influencia sobre nosotros que somos fundamentalmente agua una influencia muy importante y es un reloj natural que es fácil de ver y nos puede indicar más o menos unos ciclos todo lo que podamos aprovechar en la naturaleza pues muy bien si nos sumamos a esta luna creciente y a los buenos auspicios por tu parte en este caso y bueno pues si te parece hacemos una práctica no sé si puede que haya quedado pendiente también me parece muy interesante que el seminario se adapte porque siempre estamos en la pelea de parecernos a oriente o sea oriente en el sentido de a la hora de aplicar las enseñanzas y nosotros pues tenemos otra mentalidad otro cerebro sí que es cierto que somos seres humanos todos pero que me parece también muy interesante esa adaptación a pues eso al ser humano a un laico normal ¿no? que no se ponga esa distancia de los orientales que nos llevan entre comillas me atrevo a decir años luz pero bueno esto es una quizás es una opinión personal ¿no? en la práctica y que ¿puedo hacer un inciso? un inciso? un inciso sí perdona mira en esto que dices ¿no? de las comparaciones ¿no? que como suele decirse siempre son odiosas ¿no? yo tengo un referente en este sentido que es español de manera que eso puede ser relevante y además que no pertenece a este camino y es San Juan de la Cruz mira podemos decir que todos los caminos llevan a Roma al final aunque los peregrinos de unos caminos pretendan que su camino es el único que lleva a Roma pero con humildad como decíamos antes tenemos que que reconocer que es un camino interior con lo cual cada uno tendrá que dirigirse hacia adentro no hacia afuera en ese sentido esa Roma que nos espera en nuestro corazón que es es la es la Roma de la plenitud del despertar de la libertad es una cuestión de trabajo personal que uno tiene que recorrer por sí solo agradecer tu tu planteamiento de poder acoger de alguna manera estas estas enseñanzas ojalá así sea tenemos pendiente una visita no se me olvida aquí ya sabes la madre y la inmaculada hasta que aquí tenemos doble doble matriarca entre comillas doble energía de energía mira otra cosa que me inspira esto fíjate que cantidad de coincidencias entre comillas de causalidades de causa efecto dos mujeres doble matriarcado decías esto me invita a compartir contigo y con quienes nos estén viendo y escuchando cuál es el origen del linaje Shampa quienes fueron los primeros seres que transmitieron esa llamita de amor viva desde India al Tíbet y dieron lugar a que naciera la continuidad de esa llama en Tíbet pues esos seres son dos este es un linaje curioso en muchos sentidos primero porque no nace de una persona sino de dos y además tiene una característica realmente única es que esas personas son dos mujeres es una singularidad verdaderamente notable porque en esos años en esas culturas incluso hoy en día pero en esos años todavía más era muy 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 poco frecuente que hubiera mujeres en esas posiciones de poder transmitir un linaje nada más y nada menos y en este caso no ocurre con una sino con dos que son Niguma y Sukashiri son las que dan lugar al origen de este linaje las que transmiten desde la India hacia el Tíbet lo que ha dado lugar al linaje Shampa así que fíjate que curioso si me tengo los pelos bueno como se dice de punta porque si es casualidad no no casualidad bueno no sé me quedo sorprendida y agradecida por lo que por compartir porque no lo sabía me parece curioso o sea me parece hermoso y en honor a ellas pues también pues estamos aquí hablando también de este tema bueno pues vamos no sé cómo vamos de tiempo María ya pues no hay que ser porque luego dicen que tengo que ser exhaustiva bueno yo te propongo que hagamos una pequeña práctica te parece como tú quieras cinco minutos y luego ya no pues cerramos la sesión y hablamos en otro momento y ante todas pues las gracias por ser tan comprensivo con lo que ha ocurrido con las nuevas tecnologías pero bueno vamos a estar en el aire y bueno pues te dejo esa esta parte de práctica ¿no? para que pueda hacer cualquier persona en estos momentos ¿no? muy bien pues gracias por la oportunidad antes de entrar en esta parte de trabajo interior de práctica como un poco conclusión de la conversación insistir en mi gratitud por lo que hacéis básicamente por ese lugar que os habéis esforzado en crear y brindárselo a todos aquellos que puedan contribuir a avanzar juntos hacia esa plenitud me parece un propósito noble que siempre hay que agradecer e iremos a conoceros cuando sea posible pero lo haremos posible claro es bueno hacerlo posible estamos cerca sabemos que sea posible sí sí nos veremos nos veremos bien pues entonces vamos a a ver algo que podamos compartir ¿no? que pueda ser un denominador común que nos sirva a todos empezar por el principio que es la calma mira que bonita a ver déjame verlo bueno es que no no se ha visto yo creo que es la diosa Lismi pero no no se creía que tenía una tara creo que es tara es tara vale creo que es tara para que está aquí presente que damos también a ti Lama y a toda la comunidad que representas a todo tu linaje y también por honrar a esas mujeres que está aquí en esta práctica no se ha visto porque hoy no y aquí tenemos esta luz que también va a representar un poco que la luz que dejas aquí que dejas tú como Lama y deja tu comunidad y tu esencia pues sí y ojalá se multiplique y ha pintado bollo o sea que están aquí con todo el respeto y bueno pues me quedo ahí disponible para para esta práctica y María también está en esta práctica aquí y todas las personas que nos nos escuchen os invitamos a a comenzar pues vamos a buscar ese ese denominador común en el que podamos encontrarnos todos ¿no? el camino empieza por por la calma la calma interior hay multitud de técnicas que nos pueden ayudar en eso vamos a enfocarlo en una técnica que es muy conocida y que seguro que resultará sencilla para todos de poderla aplicar que es el de apoyarnos en la respiración como soporte para para la calma ¿no? es importante la postura también no es imprescindible que uno tenga una postura perfecta de loto pero sí que es importante que al menos la columna esté recta estemos alineados porque la alineación física también contribuye a una alineación energética y espiritual tiene su efecto así que vamos a aprovechar todo lo que podamos así llevamos la atención al cuerpo a la postura del cuerpo pero también a las sensaciones del cuerpo atentos al cuerpo calmamos la actividad del cuerpo liberamos tensiones soltamos y del mismo modo llevamos la atención a la mente a los contenidos mentales y también calmamos la actividad de la mente soltamos dejamos la mente en paz para que se asiente de un modo natural y así con el cuerpo y la mente en armonía serenados llevamos la atención a la sensación que produce el aire al entrar y salir por las fosas nasales centramos nuestra atención a esa fricción que produce el aire al entrar y al salir así atentos conscientes lúcidos inspiro expiro conscientemente el aire y al Gracias. Gracias. Y vuelvo a enfocar la atención en esa sensación que produce el aire al entrar y salir por la nariz. Atento, consciente, presente, inspiro, respiro. Gracias. 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 Bueno, pues esto puede barrernos como una pincelada. La costumbre es cuando terminamos una práctica compartir los frutos. Es como un antídoto a la tendencia egocéntrica que solemos tener de apropiarnos de todo, incluso de la espiritualidad. Y entonces hacemos la ofrenda de los frutos, de los beneficios que hayamos podido lograr, los compartimos alegremente para que beneficien también a los demás. Es una manera de recordar que no es un asunto personal, que no es algo solo para mi beneficio, sino para el beneficio de todos. Así que, pues que por la virtud de esta práctica podamos despertar plenamente, que todos los seres podamos liberarnos de la confusión y despertar a la felicidad del amor. Una corta frase, pero es un programa para toda una vida. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Me quedo con ese despertar y entrar con esta energía tan bonita para esta Semana Santa. Y, bueno, muchísimas gracias y que nos volvamos a ver presencialmente. Muchas gracias también a todos por escucharnos y cualquier cosa, pues ya estamos aquí. Vamos a seguir con los encuentros. Un fuerte abrazo. Un abrazo muy grande. Hasta luego. Muchas gracias. Voy a apagar esto. ¿Has estado cómodo? Sí, 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 perfectamente. Claro que sí. En casa. Absolutamente en casa. Vale. Muchas gracias. Ya hablaremos para buscar un momento para vernos, conocer también ese proyecto que tenéis ahí. Y es que vamos muy liados ahora. Estamos construyendo una casita refugio para el retiro, para que puedan venir a hacer retiros individuales los alumnos. Y ahora mismo estamos bastante liados con todo esto. Siguen todas las actividades, pero al mismo tiempo tenemos esta obra aquí que a lo mejor la habéis escuchado porque están aquí al lado con la radiálica y todo eso. Sí. Ahí hace falta también mucha calma con las obras. Es todo un reto, toda una práctica. Toda una práctica. No perder la calma a pesar de lo que supone una obra. Qué bueno. Bueno, pues muchas gracias. Igualmente. Un abrazo. Muchas gracias. Esperamos la sesión de hoy, de este encuentro. Muchas gracias. Gracias a ti. Aquí está María. Gracias. Gracias. Gracias.